¿Te acuerdas cuando decía que cuando el río suena es porque se ove la orquesta? Me voy a Colombia. Personalmente a mí lo que me gustaría es que Perdida pudiera abrir un poquito la puerta o, digamos, brindarle la oportunidad al público de ver otro tipo de cine. Hola. ¿Cómo te llamas? Está bien. Creo que es importante que podamos ponérselos al público como oferta y que el público decida si verlos o no, pero que haya la posibilidad de que exista en cartelera otro tipo de cine, si les gusta o no, ya será, ya es otra cosa, pero podérselos hacer llegar. A mí lo que me gustaría es ese, que Perdida pudiera ofertar otro tipo de proyectos y acercarle al público otras cinematografías. ¿Aquí trabajas? Claro. A ver, demuestra, mamá. Ahí se sientan los violines, atrás las maderas. ¿Y tú qué haces? Yo me paro frente a los músicos, muevo las manos mientras ellos hacen todo el trabajo. Pues de alguna forma aquí es donde me he desarrollado profesionalmente. He tenido oportunidades de probar con distintas cosas y siempre ha sido un reto porque el ser extranjera siempre el principio parece una limitación, ¿no? Porque estás compitiendo de alguna forma con otras actrices en donde no puedes depender solamente de cuando te llegan personajes del país de donde eres. Entonces, como que ha sido un proceso de ir rompiendo de alguna manera limitaciones que nos pasan mucho a los actores de habla hispana, que es como que si eres de no sé dónde, entonces no puedes hacer personajes de no sé dónde. O sea, y es quitarnos como esas ideas. Me han dado oportunidades, creo que en donde el mismo trabajo lo muestra quizá que, no sé, yo no me siento ajena a México, yo me siento un poco de aquí. ¿Interrumpimos? Adelante. Su esposa no salió del país. ¿Qué carajos se cree que le enterra en el jardín o qué? Creo que, y lo hablo a nivel, a título personal, no a título de la película, creo que sí es importante que nosotros como figuras públicas hablemos de cosas que también nos punzan y que también nos hacen ruido y que le recordemos a la sociedad en el país en el que vivimos. Sí, de pronto está bien padre hacer historias color de rosa, pero también enfrentar a la gente con una realidad que hacemos como que no pasa, desapariciones de mujeres en este país, los feminicidios, recordar que lo del 2 de octubre no, no se ha solucionado, no hay culpables, por lo menos que lo dicta a mí de la ley. Entonces, creo que sí es importante, tenemos estas herramientas, ocupemos. Yo, este pequeño esbozo del 68 que hay en la película, por supuesto que lo aplaudo, habrá seguramente de una sala de 120 personas, por lo menos habrá 4 o 5 millennials que lo van a decir, ah, esto me interesa y quiero saber qué fue lo que sucedió este día y lo investigarán. Entonces no se quedará en un hecho histórico nada más, sino habrá quien voltee la vista atrás y tal vez en algún momento se haga justicia en este país. Yo no quería esto. ¿Sospecha de alguien, maestro? No conocemos a nadie aquí. Es una mujer muy bonita, podría ser un amante. No, discutimos un poco, pero nada importante. A ti todo es importante, maestro. ¿Me te preocupa? Claro que me preocupa. Con respecto a las locaciones, la casa es un personaje dentro de la película, ¿no? Era muy importante encontrar una casa con ciertas condiciones que nos ayudaran a contar la historia, ¿no? Una jaula de oro, una casa muy transparente que pudieras ver la intimidad de los personajes y por eso pudieras ver su lado oscuro. Entonces, por eso es una casa con muchos ventanales, tenemos muchos planos desde fuera de la casa, como siendo, como irrumpiendo en la intimidad y en la relación de los personajes. Y que también nos diera la posibilidad de jugar con todos estos reflejos, ¿no? De estar encontrando siempre otro personaje, además de los que estamos físicamente viendo en pantalla, siempre hay otro personaje reflejado observándose. Eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, la sala mesa de la UNAM es la primera vez que se filma una película dentro de la sala mesa, lo cual es extraordinario, pero además la importancia de un lugar así. La orquesta juvenil de los FUNAM de Eduardo Martés, la que participa con nosotros en todas las escenas de orquesta dentro de la sala mesa. Y lo que ustedes oyen en la película está interpretado por ellos y dirigido por Chema. Entonces, hay una serie de tipos de valores de producción muy importantes que hacen que la película sea sofisticada. ¿Sabía que su esposa desapareció hace casi dos semanas? ¿Ustedes cuánto tiempo llevan viéndose? Hubo como, a la hora de leer ya el guión, la adaptación de Antón, ¿no? Que me obligué o me puse como regla a hacer una película muy sofisticada, muy elegante. Los personajes son así, ¿no? Son de clase alta, muy refinados en su trato. Uno es director de orquesta. O sea, estos universos a los que uno tiene poco acceso, ¿no? Y que son desnombrantes. Entonces, a partir de ahí, la exigencia de que la película fuera muy sofisticada en su puesta en cámara y en su tratamiento. Que te vaya bien.